El día 4 de las joyas aviakti del conocimiento El día 4 de las joyas aviakti del conocimiento El día 4 de las joyas aviakti del conocimiento El día 4 de las joyas aviakti del conocimiento El conocimiento también es llamado entendimiento Entender todo Y a medida que avanzamos empezamos a recordar a Baba y creamos esa conexión con él Y entre más está la conexión hay más entendimiento Y con más entendimiento Lo podemos utilizar en las acciones de nuestra vida Y sobre la base de esto, el conocimiento no está solamente en el intelecto Sino también sobre la base de este conocimiento está en nuestra vida práctica Así como algunas personas dicen El intelecto es de ser refinado Ello significa que hay sabiduría basada en el entendimiento En el conocimiento Y quiere decir que cualquier acción que realizamos Y la inculcación que tenemos Está basada en el intelecto refinado y la sabiduría Y cuando nos conectamos con Baba Nuestro intelecto se torna divino Ya no ordinario Sino que con sabiduría Se torna ese intelecto Y así hay mayor claridad en cada situación Y podemos sentir la verdad en cada situación Hay entonces una gran conexión entre el conocimiento y el yoga Algunas personas preguntan ¿Qué es primero? ¿El recuerdo o el conocimiento? Pero estos son como dos rieles que van juntos Y Por ejemplo Cuando alguien tiene un obstáculo en el recuerdo Y su mente está yendo de un lado para otro ¿Qué hacemos? Escuchamos el conocimiento Leemos la múlis Revolvemos en ella Y así al hacerlo Mientras revolvemos Nuestra mente se torna manmanapá La mente se conecta con Baba Así que cada paso Necesitamos ponerle atención De que cada día Lo que estamos estudiando La múlis Que estamos estudiando cada día Deberíamos entenderla Y embeberla Primero entender Y luego embeber La escuchamos Y luego la embebemos Y luego nuestro intelecto Se torna mucho más claro Y cada día Sentimos más claridad Cada día Si escuchamos la múlis Y no importa Cuántas veces Hayas escuchado Las múlis Cada día En cada situación Basados en la múlis En esas situaciones Sentimos que hay claridad Si hemos escuchado La misma múlis Hace cinco años O hace diez años Pero si hoy La escuchamos una vez más Debido a nuestro estado De la mente A nuestra práctica ¿Qué clase práctica Necesitamos Hacer En el día de hoy Esto está dado En la múlis Y nos da Diferentes significados Por lo tanto La misma múlis Por ejemplo No podemos Sobrevivir De la Comida Antigua ¿No? Algunas veces Hay personas Que hacen Ayunos Por dos Tres días O incluso más Pero gradualmente La energía Disminuye Entonces ¿Qué hacemos? Comemos todos los días A determinadas horas Buena comida Balanceada Para cuidar El cuerpo Entonces De la misma manera Debemos cuidar El alma Y el conocimiento Es el alimento Para la mente Para el intelecto Para el alma Y así El alma Obtiene poderes De esta múlis Del conocimiento Y por eso Es que debemos Escuchar la múlis Todos los días Y porque En la múlis Nos da Tantos ejemplos Por ejemplo Lo del camino De la devoción Y por qué Bába va a dar Esos ejemplos ¿Cuál es la importancia De ello? Si ponemos atención En ese aspecto Y luego revolvemos Sobre ese hecho Durante el día entero Primero revolvemos Y luego embebemos Así que Deberíamos Nuestra vida Nuestras palabras Nuestras relaciones Nuestras conexiones Todo debería estar Basado en la múlis Y a lo largo del día La múlis El conocimiento Debería estar en mi mente Y esto me ayuda En el recuerdo Porque el recuerdo Significa Una relación Amorosa Con Bába Bába nos da Su presentación Y luego Nuestra mente Y nuestro intelecto Y el alma Tiene la conexión Con Bába Con el alma Suprema Y cuando Entendemos Que tenemos Esa relación Imperecedera Con Bába Pues Resulta que Antes Debido a la Conciencia del cuerpo Gradualmente Nuestra Conexión Era realmente Antes De recordarle Como en el pesar Pero con base En el entendimiento Empezamos A reconectarnos Con Bába Y él dice De una forma Nuestros hijos Largo tiempo perdido Y ahora encontrados Y somos los hijos De Bába Por siempre Y cuando Entendemos Esto Hay Mucho amor Por Bába Y esa relación De padre Hijo Se emerge Y Bába Nos enseña Y nos Hace dignos Y crea Nuestra fortuna Para tantos Nacimientos Y cuando Realizamos Entonces Esto El recuerdo El recuerdo Se torna fácil Entonces Así que El recuerdo No es difícil Es fácil Recordar Por ejemplo A los padres Loki No los olvidamos Nunca Entonces De la misma manera Para este padre Para este padre Podemos llamarle Dios Y Bába Pero tenemos Esta presentación De él Y basado En esto Nuestro recuerdo Se torna Preciso Y Bába También nos Dice Que el recuerdo Es una materia Pero así Como el conocimiento Es entendimiento De la misma manera El yoga Es recuerdo El yoga Es recuerdo Algunos Viste Ay No tuve Buen Yoga Hoy Eso significa Pues que La clase de amor Que debería haber experimentado En el recuerdo No estuvo allí Pero No podemos decir Yo no soy capaz De recordar a Bába ¿Cuáles son todos Los logros De Bába Que obtenemos De Bába Como con el conocimiento Tenemos Claridad En cada cosa De los Del karma Por ejemplo Y así No nos Quedamos Atrapados En ningún Asunto De maya Ese es un logro Y eso es un logro Imperecedero Y nuestros Logros Son de la paz Y la felicidad Y que Si mantenemos Cuáles son Nuestros logros Entonces Vamos a Experimentar Amor Por Bába Y nuestra Atención Se va a Dirigir Hacia él Y será fácil Recordar A Bába Así que Debe haber Este Apropiado Balance Entre el Conocimiento Y el Yoga Algunas Veces Tenemos Menos Interés En entender El Conocimiento Conocimiento Y luego Y luego Si recordamos A Bába Solo Seremos Capaces De Embeber El Conocimiento Si Embebemos Conocimiento El Recuerdo Se Se Tornar Fácil Si Recordamos A Bába El Conocimiento Se Tornar Fácil Entonces Los dos Son Importantes Porque El Tiempo Y Las Relaciones El Conocimiento Es Entendimiento Y El Recuerdo El Yoga Es Recuerdo Así Que Supongamos Bába Es Karankar Vanjara Aquel Que Está Haciendo Todo Y Si Alguien Dice Ah Bába Es Aquel Que Hace Todo Entonces Lo Hace En El Recuerdo Sino Que Mientras Nosotros Hacemos Tenemos Esta Conciencia De Que Bába Es Karankar Vanjara Entonces El Poder Que El Alma Experimenta Con Ellos Lo Hace Con 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 Porque Si El Entendimiento Es Preciso Cuando Bába Nos Dice Que Nos Tomamos Damos Un Paso Y Luego Un Paso Coraje Y Luego Él Da Miles Pero Si Yo No Doy Ese Paso No Voy Experimentar La Ayuda De Baba Así Que Baba Me Va A Ayudar Si Yo Doy El Paso Así Que Entendimiento Significa El Conocimiento Que Yo Aplico En Mi Vida Y Todo Eso Está Basado En El Entendimiento De Otra Manera ¿Qué Va A Pasar Si Algunas Veces La Experiencia Que Deberíamos Tener En Nuestra Vida Como De Una Vida Elevada Esta Es La Vida Más Elevada Es El Más Elevado Tiempo Entonces Deberíamos Tener Muchas Buenas Experiencias Y Tener Una Lista Grande De Ellas Entendiendo Baba Sus Virtudes Luego Embebiéndolas Y En Nuestras Acciones Utilizándolas Entonces Vamos A Tener Buenas Experiencias Pero Si Alguien Dice No Yo No Tuve Ninguna Experiencia ¿Qué Significa Eso? Quiere Decir Que No Has Creado Esa Relación Con Entendimiento Y Entonces Hay Una Palabra Que Es Muy Hermosa Es Volverse Digno Yo Diría Que Cuanto Baba Nos Dice De Los Logros Que Deberíamos Tener De Con 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 Este Es Porque Este Es Un Nacimiento De Diamante Y Todos Deberíamos Experimentar Tener Buenas Experiencias Nuestra Fe Debería Incrementar Nuestra Tapacia Debería Incrementar Cada Día Y Estas Clases De Experiencias Son Muy Importantes En Este Tiempo Y Para Ellos La Relación Y El Entendimiento Hay Algunas Veces Tenemos Entendimiento Basado En La Relación También Y Otras Veces Con Entendimiento Nuestra Relación Mejora Así Que El Balance Entre Las Dos Necesitamos Ambas De Manera Equitativa Porque Si no ¿Qué Va a Pasar Si Hay Si nos Falta Entendimiento Habrá Menos Conocimiento Y No Logro Y Los Pensamientos Serán Como No Estoy Experimentando Nada No Estoy Logrando Nada Y Habrá Descontentamiento Pero Este Es El Tiempo En El Que Nos Deberíamos Sentir Siempre Contentos Deberíamos Estar Siempre En Estado Volador Y En Ascenso Porque Este Es El Tiempo En Que Afuera El Ambiente No Es Bueno Y En Esta Época Deberíamos Permanecer Pacíficos Nuestra Mente Debería Ser Calmada Y Nuestro Intelecto Enfocado Y Nuestros Sankar Y Naturaleza También Deberíamos Tener Esa Esa Fe Interna De Que Estos Sankar Nuestros De Ser Pacientes Nos Van A Ayudar Al Final Por Lo Tanto Lograr Todos Los Poderes Es Posible Solo Con Esa Relación Con Baba Y Si Tenemos Esa Relación Con Él Podremos Lograr Todos Los Poderes Y Volvernos Victoriosos Unas Joyas Victoriosas Todos Sankt Gracias.